Con foco en innovación, digitalización y sustentabilidad, la empresa alemana Bayer tiene como objetivo contribuir a la producción de más y mejores alimentos para el país y el mundo, brindando al productor argentino y a la cadena agropecuaria herramientas y tecnologías que creen valor y promuevan la producción sustentable. Las mejoras en su planta de semillas de maíz, ubicada en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, están incluidas en el Plan Estratégico de Inversiones por 150 millones de dólares, ratificando su compromiso de más de un siglo en el país con la salud, la nutrición y la agricultura. Hoy estamos en este momento en un centro de inteligencia de la operación acá de la planta María Eugenia de producción de semillas de Bayer, que es la planta de producción de semillas más grande del mundo. En esta operación, básicamente, producimos semillas para todo el cono sur de cultivo de maíz. Es una planta que es de los más altos estándares en lo que se refiere a innovación, a digitalización y a sustentabilidad. La digitalización en Bayer es algo que no solamente está enfocada en proveerla el agricultor o las plataformas digitales para que produzca mejor, sino que al mismo tiempo atraviesa todos los procesos internos, como en este caso en la operación de producción de semillas, en lo que se refiere a investigación y desarrollo. Todos los procesos en la organización están atravesados por plataformas digitales que nos permiten tomar decisiones más rápidamente y de manera más efectiva. Sin duda, importantísimo, además de qué hacemos, cómo hacemos las cosas. Y uno, eso puede verlo en ejemplos concretos, ¿no? Desde el 100% de nuestros agricultores certificados en buenas prácticas, los primeros agricultores que están participando del programa Pro Carbono, para entender y aprender cómo podemos empezar a generar valor desde ese lugar. y además de asegurar estándares, hacer puntos de control muy rigurosos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. En todas las etapas, desde la siembra hasta la cosecha, y una vez que el material comienza su transporte hacia nuestra planta, controlamos todo el tránsito de esa carga, controlamos temperatura, controlamos las humedades y demás, parámetros que son muy importantes a la calidad final. Y una vez que está dentro de planta, cada una de las etapas cuentan con su proceso de control y, por supuesto, una trazabilidad súper completa de punta a punta desde el inicio hasta la bolsa final al agricultor, que también es un atributo que le es muy importante a nuestro cliente. Hoy Bayer cuenta entre marcas propias y licenciatarios con más de 50% de participación del mercado. María Eugenia cuenta con el orgullo de contribuir con más de la mitad del maíz que se siembra en Argentina y en Cono Sur. Tenemos 15 zonas de producción. Básicamente comenzamos en el norte, utilizando las latitudes de Argentina, zonas productivas, para asignar los híbridos en las zonas adecuadas. Norte, centro o zona núcleo y sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, donde estamos hoy en este momento, Rojas, tiene una distancia de 1.500 kilómetros al campo más lejano, que es en el norte, y unos 600 al campo más lejano del sur. Utilizamos esa dispersión geográfica para también poder estar alimentando la planta con camiones y espigas de maíz, desde enero hasta marzo. Hablamos de unas 3.600.000 bolsas año, campaña, como capacidad instalada y en función de los tamaños o volúmenes de campaña, digamos, vamos ajustando un poquito para arriba o un poquito para abajo. Visitamos tres centros de inteligencia, de procesos operativos, uno más relacionado a tecnologías a campo, monitoreo remoto de las operaciones que tenemos en campos, integrando información, procesando esa información, disponibilizando información para toma de decisiones. Lo mismo en el proceso de primario o recepción hasta secado, o sea, proceso planta, que está vinculado con el anterior. Y el último, que es precisamente donde estamos ahora, es el último centro de monitoreo y control inteligente que tiene que ver con procesamiento de clasificaciones de semillas de maíz, curado y en bolsa. Eso es conceptualmente la cadena. Y sí, gracias a eso estamos aumentando la capacidad. El impacto, si quieren, que genera una planta de estas características es algo que tiene que estar muy bien cuidado y tiene que estar en total, si quieren, combinación con el medio en el cual trabajamos. No solamente desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista de las comunidades. Acá seguramente hoy estuvieron viendo el impacto que estamos teniendo en la comunidad de Rojas, donde esta planta realmente tiene una relevancia muy importante desde el punto de vista de mano de obra y de oportunidades para el talento local. No solamente desde el punto de vista de talento, sino también de diversidad. Notemos muchos programas también de inclusión en lo que se refiere a programas para mujeres trabajando en la planta. Así que hay un montón de iniciativas que conectan a la planta y a operación de semillas con sustentabilidad y conectan a este tipo de operaciones con el impacto positivo que podemos tener en la comunidad, en este caso en Rojas. ¡Gracias!